¡Muy buenas! Un saludo, ¿cómo estás? Mi nombre es Matiler Play y te doy la bienvenida a mi canal porque estoy con un nuevo vídeo donde te voy a mostrar el siguiente negocio que son las instalaciones. Como ves ahora aquí al principio te estoy mostrando una misión que esta misión se puede ganar un millón de dólares y es de las instalaciones. Hay que comprar las instalaciones para poder hacer esta misión y conseguir dinero legal. Bien, en primer momento lo que tienes que hacer es comprarte unas instalaciones desde aquí en Flores, Corsure, Maze Bank. Aquí seleccionas la pestañita de instalaciones y te muestra todas las instalaciones del mapa. Yo siempre aconsejo coger las más centradas en el mapa para hacer las misiones cerca, ¿vale? Pero en este caso te voy a aconsejar las de Paleto Bay que son las más alejadas y las más baratas, ¿vale? ¿Por qué? Porque la misión del Bogdan que es la segunda misión final se va a festuar aquí, ¿vale? Aquí cerquita de ellas y vas a conseguir el Elite siempre. El Elite son 50.000 dólares más. Entonces interesa, ¿vale? Sería 1.059.000 dólares. Bien, ahora aquí pues te voy a mostrar el estilo. Cada vez que seleccionas un estilo cuesta más dólares, ¿vale? Más dinero. Entonces en ti está elegir lo más barato, como es mi caso, o lo más caro según el dinero que tú tengas. Aquí tienes también el diseño, ¿vale? De las paredes. El cañón orbital, que ha habido truco y lo sigue habiendo, ¿vale? Son 900.000 dólares. Si te interesa lo puedes comprar y hacer el truquito. Y sala de seguridad. Yo ahora de momento no la aconsejo. Es cara y de momento no sirve. Para hacer el golpe botán no sirve para nada. Cristal de aislamiento tampoco, ¿vale? La sala de descanso, dormitorio, diferentes tipos de dormitorio. Esto ya es a cuestión del dinero que tengas. Lo que sí aconsejo es dejar el dormitorio para poder ubicarse, ¿vale? Para poder poner la ubicación y aparecer en las instalaciones. Bien, y ahora ya compro directamente y ya está llamándome el Esther. Bien, veamos a ver lo que nos dice. Reunidos aquí, necesito el dinero, un equipo para tirar abajo, ¿vale? Llevamos los ladrones de bancos. Bueno, que vayamos a la sala, ¿vale? Bien, entonces ahora hay que entrar ahí en el punto amarillo. Las instalaciones en paleto base son las ideales para el golpe botán, ¿vale? Estoy orientando este negocio para que sea lo más rentable. Que lo más rentable es el golpe botán, ¿vale? La misión del problema botán es la mejor misión que hay para orientar este negocio. Ya que haciendo todas las misiones llegas a ganar 4 millones, pero hay que desperdiciar mucho dinero por el medio, ¿vale? Entonces con esta misión del problema botán lo vas a tener todo aquí. Bueno, como ves te voy mostrando aquí que aquí se compra el Avenger. Aparece en esa posición. Ahora te voy a mostrar este en esta otra posición. Aquí compras en Workstock, ¿vale? Este, el Cernobog, ¿vale? Cernobog va en esta posición. Ahora te voy a mostrar aquí en medio, ¿vale? En medio de los coches puedes almacenar hasta 7 vehículos. Y aquí en el medio de los coches va el tanque, ¿vale? Aquí está, el Kalihari. En este otro hueco, ¿vale? Aquí, en este hueco, aquí te va el Jetpack, ¿vale? Tú te compras el Jetpack, se te va a posicionar ahí en esa posición, ¿vale? Este es. Muy bien. Y en esta última posición, aquí, se te va a posicionar el vehículo de la manguera. Este, ¿vale? Es un vehículo que yo no le veo solo hecha agua. Realmente no es interesante, pero bueno. Te voy a mostrar aquí en el taller, aquí está el señor del taller. Aquí en el circulito azul tienes las posiciones de los 7 vehículos que puedes almacenar en las instalaciones. Bien, y ahora me voy corriendo y te voy a indicar por aquí. Le abren las puertas, el pasillito. Aquí está la sala de seguridad si la hubieses comprado. Y en esta zona entrarías a ver las cámaras, ¿vale? Aquí tienes una secretaria donde puedes comprar cualquier vehículo de Pegasus o reponerte los aperitivos, ¿vale? Gratis. Aquí tienes el dormitorio, que ese sí lo he comprado para poder aparecer aquí en las instalaciones con el armario para cambiarte la indumentaria. Y aquí en esta posición vas a tener el cañón orbital, ¿vale? Si lo quieres comprar. Bien, ahora me voy a la sala del golpe y me empieza la cinemática. Si, ven, ven, ven. Si, ten un座lo de cualquier lugar. Este es el único cuarto en el país donde no podemos estar grabando. ¿Puedo tomar la sección de esta escena ahora? ¿Tienes que Avon Hurts? Avon Hurts. Sí, la Avon Hurts. No actas todo mal. Soy solo un genio normal. Yo hago cosas muy normales como kitesurf con presidentes y actrices de B-list. Yo llamo en reales. Esto es reales. Yo programo y tengo emociones reales. Estoy como una de esas cosas que es bueno a muchas cosas. ¿Por qué no esta persona está hablando? Solo no te preocupes. Mr. Hertz tomó su primer compañía publica cuando era 22 años. Ah, 21 y tres cuartos. Estaba de un milion y cinco mil por el tiempo que era 25. Estoy tratando de salvar el mundo, por favor, hombre. Si me permitió. Iván ayudó al IAA. El gobierno. Uy, trataba de ser el gobierno. Mi trabajo con inteligencia artificial. Pensar solo mejor. Es mi slogan, por lo tanto. Estaba tratando de guiar el gobierno a través de un suegría y ética. Cuando, whoosh, estoy diciendo no gracias. Es una risa, pero no ríos. Iván está preocupado si alguien está tratando de empezar a war. No estoy preocupado por ello. Estoy seguro de ello. El único problema es que no sé quién es exactamente. Y pego, Clifford no sé quién. Clifford, ese es su computadora. Ah, es una network de computadoras neurales. Clifford es una asociación de problemas. Dice hola, Clifford. Tú me embarrasas, Avar. Estoy bludy. Give Clifford data, y no más problemas. Clifford estaba en algo, pero ahora el datos está desapareciendo. Tiene que ser los rusos. O los Coreanos. O los Iránios. O los chineses usando los agentes de progresistas. El hecho es que si no podemos saber quién está detrás de estos breaches, Clifford no es útil. Si podemos pagar, de supuesto que podemos ayudar. Hay tres datos que necesitan los que necesitan. Unbreach, rebreach, broach. Yo soy un comunicador natural. Yo soy un... Ya, estás terminando el tema. No, este es el tema. ¿Cómo he estado tratado? ¿Cómo he estado tratado? ¿Cómo he estado tratado? Es una tragedia americana. Matar el genio inteligente, para que los gatos malos puedan tomar precios ricos. Sí, lo haré. Lo haré. Lo haré. Lo haré. Necesitamos dinero serio. Seis figuras mínimo. No problema. Lo haré. Lo haré. Lo haré. Tres problemas. Tres soluciones fáciles. Tres soluciones fáciles. ¿Puedes parar de hablar como estás dando una conversación clave, por favor? ¿Puedo hacer eso? Sí. Tres data thefts. 250 millones de datos de datos en manos. Tres soluciones simples. Uno. Datacourier. Murdered on the streets of Los Santos. Bodies at the morgue. Ah, the morgue. You'll have to steal an ambulance to get in there. Old fashioned. Analog. I love it. Retro. Problem two. Four of these vans are beaming vast amounts of previously secure military data. You'll need cars to track them down. I have a sort of friend who has some cars you can borrow here. Okay, that sounds easy enough. What's a third? The big new server farm in Palomino has been compromised. I'm certain of it. No one believed me, and I have no idea how to prove it. But if someone could get inside... Just give me a minute. I know these stealth helicopters... These things. Huh? Now, Avon, these all do seem a bit random. Of course they seem random, because you are not a supercomputer. Clifford will solve it for us. Just give us more data about the data so we can data it. We'll get to work and good luck. Pleasure to meet you. You look nice in that shirt, Devon. I like your hair. Thank you. ProgKillClifford.exe Okay. Now, you can see for us all the successeses, I have to do these diseases. You can, you can do these, others. And then, you can do some things to reach the final missions. There are three final missions, you have showed us. The second final mission is the one we look to earn, ganar mucho dinero por eso aconsejo este negocio rentable de esta manera vas a poder dar millones a tus amigos y tus amigos te van a poder dar millones a ti con estas misiones de las instalaciones por eso recomiendo comprarse las instalaciones para hacer mucho dinero legal vale en primero te tienes que registrar de securo ser vale ya hemos comprado los negocios de securo ser y ya puedes registrarte de securo ser o si no lo tienes con 50 mil dólares en tu banco puedes registrarte de securo ser ahora hay que aceptar esto vale esto al aceptar esta misión al empezar te va a hacer falta dinero vale nada es gratis en gta 5 65 mil dólares para confirmar la primera misión vale el primer golpe final te va a costar 65 mil dólares y a partir de aquí ya puedes seleccionar las preliminares y las preparatorias vale aquí está hay tres preliminares y tres preparatorias esta es la filtración de datos primera misión habría que conseguir la segunda misión que es el problema botán para conseguir los millones de forma legal en el siguiente vídeo lo explicaré vale ahora una vez aquí como ves aquí tienes el panel se está explicando vale que para desbloquear una misión preparatoria debes obtener el equipamiento necesario a través de las misiones preliminares del modo libre puedes hacerlo en modo libre ir a buscarte lo que te manda vale te lo pueden robar porque ellos también lo pueden necesitar hay tres formas de obtener el equipamiento de la misión preliminar completando misiones preliminares del modo libre o robando solo equipos rivales o comprándolo directamente es lo que te decía te pueden robar o puedes comprarlo las misiones preliminares del modo libre se pueden complementar en cualquier orden una vez desbloqueadas también puedes enfrentarte a las misiones preparatorias en el orden que prefieras vale no hay un orden completa todas las misiones preliminares y preparatorias del modo libre para acceder a la pantalla de planificación final vale esto lo que te explicaba hay tres finales la que te interesa es la segunda por lo tanto hay que hacer estas misiones con amigos no son difíciles vale si tú las pones en modo normal no son difíciles bien las preparatorias las puedes comprar si las compras estas son 94.500 la segunda serían 168.750 y la tercera si la compras serían 202.500 vale en dólares yo te aconsejo hacerlas en modo libre si eres pobre y que algún amigo te ayude a hacer las preparatorias no son complicadas y se hacen despacio vale bueno pues espero haberte ayudado con este vídeo espero verte en mis siguientes vídeos aquí me despido soy Mati Lerpley y y y y y y y